No me llores, niño Si lo abandono La palabra a la vida Por usted tesoro No me reclamo, niño Si me demoro Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Solcito de domingo Pega la puerta Que saldré con mi niño A juntar caricias Me vestiré de mar Con sus sonrisas Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué cariño tan desparejo Mi piel obrera y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo Y qué camino tan desparejo